Bueno, esta nueva edición se va a programar de vuelta un remate de Holando con Bursitano y un remate con Garland de Cuarto Milla y Apaluce, que es el día sábado, es el día de Cuarto Milla y a su vez se termina con un remate que este año va por 15 mil dólares, con la mejor doma que son esos caballos que se vendieron en el Carmelo y se entrega el premio en la expoactiva y los Apaluce por primera vez que va por 3 mil dólares. El día viernes tenemos el día del Criollo y los Holandos y el día jueves a confirmar, pero el árabe, eso es lo que tenemos hoy relacionado. A su vez tenemos otra etapa con la barraca Erro, que es muy importante, la 481 hecho con Holando, se va a hacer una muestra que se puede llegar perfectamente recriando bien los novillos Holandos a la 481. Para la gente que piensa solamente que va a haber fierros en la expoactiva, el sector ganadero también, cada vez va creciendo más. Este año queríamos hacer otra raza, no pudimos, un poco también por el clima y por eso no nos animamos y por seguridad de todo quedamos con lo que ya teníamos armado y agregarle más cosas como los Cuarto Milla, los Apaluce, más las razas criollas que ya tienen su fecha, que son muy importantes, tanto criollas como Cuarto Milla se tienen su fecha en la expoactiva y eso se lo tenemos que respetar.